Seguidores de la Opinión Pública, me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión en una plática muy amena, una plática diferente y que por supuesto sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Me da mucho gusto saludar a quien es una de las regidoras de la actual administración. Me refiero a Sara Rodríguez, quien es regidora por parte del Partido Acción Nacional. Regidora, muchas gracias por aceptar la invitación para platicar un poquito de lo que está pasando en nuestro Ameca. No, pues aquí estamos para informar a la ciudadanía de lo que sea de su interés. Claro, hay muchos temas de interés, pero vamos a abordar en específico algunos. En primer lugar, regidora, a mí siempre me he fijado que, como en cualquier ayuntamiento, obviamente tiene que haber oposición. ¿Qué tan importante y relevante es que en un ayuntamiento exista esa parte? Porque digo, nos ha tocado ver, pues a lo mejor que algunas veces, pues todos están del mismo lado. Y pues también tiene que haber esa oposición, tiene que haber esa parte que por supuesto cuestionen, que no estén de acuerdo, que saquen a luz cosas que puedan estar mal. Entonces, ¿qué tan importante es que exista una oposición? Pues es importantísimo, ya que como tú lo comentas, pues es importante que existan esos contrapesos para precisamente manifestar las inconformidades, lo que vemos que está bien, pues que se siga aplicando, pero sobre todo lo que está mal para poder corregir. Es importantísimo porque muchas de las veces, o la mayoría de las veces, los regidores que son de la misma fracción, que están de mayoría, los que ganaron, pues se deben o le deben el favor al presidente y no se animan a manifestar lo que está mal. La mayoría de las veces los tienen echándoles en cara, que el estar de regidores se lo deben al presidente, que fue el que los invitó a formar parte de su planilla y constantemente les están recordando, pues que ellos deben de levantar la mano a lo que proponga el presidente. Ustedes vieron en la última sesión del presidente que pidió licencia de Valente, cómo cuando el regidor Alfredo se retira de la sala de la mesa, en señal de inconformidad por lo que acaba de suceder con la comparecencia del director del CIAPAME, pues ahí se oye claramente que lo amenaza, le dice que es muy delicado y que van a ver sus cuentas en el CIAPAME. Entonces, si eso lo hace públicamente a un regidor que es de elección popular, pues también lo hace con los trabajadores, porque hay mucha inconformidad, hay trabajadores que manifiestan que no los dejan desempeñar su trabajo como debe de ser, que los tienen limitados y que no los dejan actuar. Entonces, sí hay muchísima inconformidad por parte de los empleados. ¿Usted ha tenido alguna plática con algunos empleados que le hayan manifestado, pues precisamente que se les por ahí imponen algunas cuestiones? Sí, han manifestado que no los dejan trabajar en su área, no los dejan hacer lo que les corresponde, los tienen limitados, pero pues no quieren, pues te dicen acá en forma reservada, porque no quieren que al momento de que uno intervenga para defenderlos, los vayan hasta correr o los tengan presionados de otras formas. Se menciona mucho pues esta cuestión en redes, hemos visto ahí tanto, pues, dimes y diretes, de que inclusive, bueno, pues, se les mete cierta presión también en la cuestión de, pues, de que hay que compartir todo, que hay que reaccionar en todo, en las redes sociales, hay que estar en todos los eventos. ¿Esto es cierto? ¿En verdad sí se les obliga? Sí, sí es cierto. También nos manifiestan que los obligan a llevar, en un principio decían que a 10 personas, en otros eventos a 5 personas, que se deben de tomar la fotografía con ellos para acreditar que sí los llevaron. O sea, sí es verdad. Y sí, este, lo manifiestan los mismos servidores. Bueno, pues ahí está, ustedes como ciudadanos están escuchándolo, ella es quien precisamente trabaja en este cabildo, en este ayuntamiento, y pues, de primera persona está viviéndolo, pues, pues, bueno, ahora sí que ustedes qué opinan. Ahora, hay otro, vamos a pasar a otro tema, el regidor que yo creo que es más amplio y que también a muchos nos está interesando. Estamos viviendo en América temas, nada menos lo acabamos de vivir, fuimos, Dilberto y yo, por allá a La Esperanza, vimos una obra que la verdad nos sorprendió, según vecinos, tres meses abandonada, bueno, tres meses que se inició la obra, al día que fuimos parecía una obra abandonada, tres semanas sin agua, así como esta vemos en muchísimos lados, muchas obras que inician, que no terminan, pasa el tiempo, y obviamente están afectando a los vecinos, porque pues no pueden transitar, no pueden vender. ¿Qué está pasando en el tema de obra pública en América? Pues aquí hay una gran falta de sensibilidad de nuestras autoridades, en especial del presidente, que es el Ejecutivo. Bueno, pues si tú te das cuenta, ahorita están terminando obras que aprobamos en el 2022. Por ejemplo, está la gota de agua, que es la que está en el Rocío, es desde el 2022, estamos en el 2024 y todavía no la terminan. Entonces, sí es una falta de sensibilidad. Como tú dices, empiezan las obras, las abandonan por semanas, por meses, que porque no hay el recurso para seguir la obra, cuando el recurso, pues se supone que está, porque llega de la Federación, y son obras que inclusive vemos que ya están hasta pagadas y no termina la obra. Es verdad, aquí hay un descontrol, falta de sensibilidad, aquí los ciudadanos sufren de los servicios básicos, como usted ve, y que si es falta de voluntad, porque si quisiera la administración, se supone que se la dan a un contratista para que haga la obra, pues le debe de exigir que la cumpla en los tiempos que está contratada la obra. Pues se supone que si no habría alguna sanción. Entonces, aquí, pues, la accesibilidad que tiene la autoridad hacia el contratista que le da la obra para que no la termine en los tiempos pactados. Al principio de la administración, nosotros nos llamó la atención que las obras que estaban en muy mala calidad, se las estaban dando una constructora llamada DF y asociados. Entonces, pues, viendo quiénes eran los que representaban esa constructora, vimos que los socios eran nada más y nada menos que un servidor público empleado de obras públicas, y su sobrino. Entonces, eso nos podría explicar el por qué la accesibilidad a no exigir las obras de calidad. Esta constructora se formó en el último año de la primera administración de Valente con empleados del ayuntamiento. Entonces, pero lo más curioso es que todas esas obras que nos tocó ver las estaban haciendo con maquinaria del ayuntamiento, con empleados del ayuntamiento, cuando se supone que se le dice a una constructora, pues el ayuntamiento tendría que estar supervisando, nada más que la hicieran de calidad, más no estarla ejecutando. Nosotros le preguntamos al presidente que cómo estaba eso de la maquinaria. Si al contratar la obra están contratados conceptos en el presupuesto, pues no tendría que pagar esos conceptos que está haciendo el ayuntamiento, como el hacer el cajón, el estar haciendo todo ese tipo de trabajo, pues no tendrían que estarle pagando a la constructora, porque la estaba haciendo el ayuntamiento. Y pues ahí sí son herméticos y no dan información de nada. Entonces, sí es algo delicado. ¿Por qué? Porque parece que, pues es el principal, el presidente el que debería de exigir una obra de calidad y no sé si lleva participación o por qué no exigen que la obra la hagan de calidad y que la haga la constructora, no el ayuntamiento. Hemos preguntado cuánto se le pagó de esa obra a la constructora y no nos dan información y en la página de transparencia no aparecen los finiquitos de las obras, como para saber si pagaron toda la obra que contrataron o si pagaron parte de la obra. Pues algo delicado, es un tema delicado. Ustedes, como por ejemplo, como parte del cabildo, ¿qué es lo que pueden hacer en esos casos? O sea, ¿es solamente investigar? ¿Pueden ver qué está pasando en realidad y actuar? Nosotros ya hemos pedido información por escrito, esperamos que, estamos esperando que nos conteste, y si no, pues para hacer las denuncias pertinentes, porque consideramos que eso ya es un delito, se tipificaría como un delito. No nada más es la calidad de las obras, también es que se está contratando, porque por ejemplo, nosotros aprobamos la calle Clavel del Rocío, en el presupuesto metieron ciertos metros cuadrados, pero al estar supervisando la obra, pues vimos que era maquinaria del ayuntamiento, pero lo más grave que vimos fue, pues que los metros que faltaban por hacer, era nada más la mitad de lo que se contrató. Ellos se están metiendo para cobrar lo que ya estaba hecho desde la otra administración, en el segundo año de gobierno. Entonces, también eso se tipificaría a lo mejor como delito, de que están contratando una obra que ya está hecha. Entonces, si se hizo hace tres años esa obra, hace dos años, no tres años, tres, casi cuatro años, pues no deberían de estar contratando esos metros que ya habían hecho. El presidente se cansaba de decirnos al principio de la administración, pues que eran ahorros de horas, esos metros que hacían de más de calles, pero ya estamos viendo que a lo mejor lo que lo hicieron con ahorros de la otra administración, lo está viniendo a cobrar ahora. Entonces, a lo mejor en otra administración sí trabajó haciendo más metros, pero ahora está viniendo a cobrarlos. Entonces, hay que ver en la contestación que nos den al oficio, si se pagó todos los metros cuadrados supuestamente, es decir, desde la calle Ferrocarril hasta terminar la calle Clavel, o si nada más se pagó la mitad. Pero sí contrataron supuestamente todos los metros. Desde Ferrocarril hasta pasando Cancuncito, eso ya estaba hecho, ya casi cuatro años. Entonces, sí estamos en espera de la respuesta. Se está haciendo algo. Pues para hacer las acciones que procedan. Así es. Pues qué bueno que estén pendientes, la verdad que sí. Yo creo que, pues lo más importante, como usted menciona, que las obras se hagan de calidad. Yo he tenido la oportunidad de ir, de visitar algunas, pues que hemos ido aquí, que ustedes han visto aquí en la página, también Edilberto, Edilberto, mi compañero, y pues sí hemos visto, o sea, obras que ya el lado que ya está roto, que ya se levantó, o sea, y no es algo que nosotros, por ahí como dicen, inventamos o malinformamos. Ustedes mismos lo pueden cerciorar. Entonces, esto habla de que, como dice usted, las obras no se están haciendo a calidad. No, inclusive los invito a que vayan a ver la obra que está afuera del Club de Leones, el crucero de Juárez y Romero Arias, pues se supone que la hicieron hace un año, y pues inmediatamente al mes, luego luego en las semanas, se empezó a salir las piedras. Estamos hablando de un concreto hidráulico, pues que debería de ayudar, de durar años, y creo que a estas alturas, no sabemos si ya existe, existe el acta de entrega, recepción de la obra, para poder hacer efectiva la garantía. Pero el más interesado, en estar al pendiente, de recibir una obra, que esté en perfectas condiciones, con las especificaciones, esto contrató, pues fue el presidente municipal, y pues ustedes están viendo, que ya pasó, pues ya más de un año, de que se hizo esa obra, y no se ha exigido, que se entregue, con las características, que se contrató. Esa obra está, todo el cemento, este, desbrajado, se tiene que volver a levantar, todo el cemento, y echar nuevo. Entonces, aquí el presidente, pues sí debería ser más interesado, en exigirle a la constructora, pues que se las entregue, en tiempo, y con las, con las, con la calidad, que debe de entregarse. Sí, claro, porque estamos hablando, de que al final de cuentas, pues van a ser obras, que se van a tener que volver a hacer, va a ser un gasto, que se va a tener que volver a realizar, pudiendo evitarlo, ¿no? Sí, precisamente, la calle de 20 de noviembre, si tú te fijas, y la de Matamoros, fueron las primeras obras, que reasfaltó Valiente, en la primera administración, y pues ya la volvió a bachear, y ya ahorita, si te fijas, Matamoros se está levantando, entonces, este, sí, sí, este, es por la falta de calidad, de las obras. ¿Usted cree, regidora, digo, falta unos meses, para que esta administración, de la que usted forma parte también, está por terminar, ¿cree que las obras, inclusive algunas que por ahí, pues, los de la labor Solís, por ejemplo, su carretera, este, la 16 de septiembre, que en algún momento también, pues, se dijo que se iba a realizar, y pues tantas obras que ya están por ahí iniciadas, y que no han terminado, ¿cree que el tiempo les ajuste? Pues, yo lo creo, casi imposible, te voy a decir por qué, porque hay muchísimas obras del 2023 que ni siquiera las han empezado, nosotros autorizamos el resfaltamiento de la calle San Ignacio, por ejemplo, y pues, nada que se ha hecho, autorizamos en la isla su drenaje, no se ha empezado, precisamente, pues, a lo mejor van a empezar todas las obras al mismo tiempo, y abandonarlas, como lo saben hacer, para decir que se está trabajando, y más que se viene en los tiempos electorales, pues, ya estamos en tiempos electorales, entonces, lo van a querer usar, este, diciendo que están haciendo un montón de obras, cuando, se supone que son obras que tuvieron que estar terminadas, desde, en diciembre del año pasado, imagínate, si nos pasan el paquete de obras que tenemos que autorizar para este año 2024, pues, le va a tocar, yo creo que ejecutarlos en el 2025 a las otras administraciones, entonces, es algo muy delicado, si están muy desfasados en los tiempos, ¿por qué? por el desorden que traen, este, por querer darle las obras a la misma constructora, porque es a lo mejor en la que, pues, pues, se podría presumir que hay algo anómalo ahí, este, porque el ayuntamiento es el que las hace, y se las pagan a la compañía, entonces, pues, está, medio difícil que terminen todas las obras. Bueno, pues, vamos a ver qué sucede, le agradezco mucho, vamos a, a terminar aquí esta primera parte, le parece, vamos a tener una segunda parte, porque, vamos a hablar específicamente del tema de CIAPAM, por ahí también hay un pozo pendiente, este, inclusive que, pues, es parte de, por ahí donde usted vive, que puede ser beneficiada, hay un tema ahí que pasó, entonces, vamos a hablar en el, en la segunda parte de este video, sobre este tema del CIAPAM, ¿me parece? Perfecto. Bueno, pues, así que, compartan este video, reaccionen, déjenos sus comentarios, ustedes qué opinan, lo están escuchando, de viva voz, de la regidora Sara Rodríguez, que forma parte de este ayuntamiento, pues, ahí está el punto de vista, así que también, usted también tiene la última palabra como ciudadano, vamos a terminar aquí, pero, esté pendiente, si viene una segunda parte. Gracias. Gracias.